La UIAF cometió el error de entregarle al presidente un informe en bruto que éste reveló en televisión y produjo así la expulsión del país del Grupo de Intercambio de Inteligencia Financiera. La UIAF sí debía informarle, pero con un reporte suyo, según explica su ex subdirector. El pasado 27 de agosto, Luis Eduardo Ginás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, recibió un informe reservado de la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel El documento clasificado de la Agencia de Inteligencia Financiera Israel que tiene detalles sobre la supuesta compra del software espía Pegasus llegó a la UIAF en Colombia como parte del Acuerdo de Cooperación de las Unidades de Investigación Financiera de 177 países que conforman el Grupo Egmont y que se comprometen a compartir información entre ellas, pero con máxima reserva. Así lo tuvo claro el presidente Petro. El contenido de este informe es altamente sensible y no puede ser difundido fuera de la UIAF. Sin embargo, el informe secreto que la agencia israelí le entregó a la UIAF sobre Pegasus fue hecho público por decisión del presidente. Como no obedezco en este momento relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza, me salgo de esta prohibición. Parín insiste en que el presidente debía conocer ese informe reservado, pero no con los códigos y términos detallados como se lo entregó la UIAF y que posiblemente el mandatario no conoce. Una información de inteligencia en bruto es una información más estratégica, más táctica, ¿cierto? Quien toma la decisión lo que hace es ver todo el panorama en un informe ejecutivo para ver qué decisión toma al respecto. Se desconoce cómo se afectarán las operaciones de los organismos de seguridad contra las finanzas internacionales de narcotraficantes, organizaciones armadas criminales y otras por la suspensión temporal de la colaboración de agencias de inteligencia financiera en el resto del mundo. El presidente Petro hizo presencia hoy en la Universidad Nacional y allí dio detalles del plan para asesinarlo con dos bolquetas explosivas y denunció complicidad de medios con el software. Hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro dio un discurso de más de una hora refiriéndose a varios temas, en especial a los detalles del atentado que hay en contra de él. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! El presidente Gustavo Petro dio un nuevo discurso ante la Asamblea Nacional Popular en Bogotá en el que entregó detalles del plan que existe para atentar contra su vida. Compraron dos bolquetas y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas hacerle volar la bolqueta a mi paso. Y uno de ellos le contó a un abogado gringo que le contó a la DEA toda la historia y quién ponía además otra plática desde Dubái. Petro, que estuvo acompañado con las bases sociales, congresistas y sindicatos de todo el país, advirtió que lo castigan por denunciar la compra irregular del software Pegasus en el gobierno Duque para espiar a varios sectores de la política y líderes sociales. ¿Por qué la prensa quiere llenar sus páginas y sus tiempos hablando de qué crimen cometió Petro al hablar del Pegasus y no del Pegasus? ¿Habrá gente en la comunicación social de Colombia que tiene que ver con Pegasus? ¿Habrá gente de la oligarquía colombiana que tiene que ver con Pegasus? ¿Habrá gente de la política colombiana que tiene que ver con Pegasus? También se refirió a las decisiones que el Consejo Nacional Electoral tomará sobre él sin ninguna competencia, en especial porque allí la integran magistrados que públicamente son enemigos políticos de su gobierno. Ya había demostrado su chambonería siendo representante de la Cámara, por eso está sindicado, por la justicia, es así, penal de Colombia. Y entonces con esa jeringonza puesta por el comisionado de la CNE, porque ellos no son magistrados, ellos no son jueces, ellos no son poder judicial, ellos son un simple poder administrativo de las elecciones. Petro anunció que habrá una directriz para que las fuerzas militares garanticen las manifestaciones que se presentarán para respaldar su gobierno y sus políticas. Le he ordenado al Ejército de Colombia y a la Policía Nacional, a la Fuerza Aérea y a la Armada, que no se levanta un solo arma contra el pueblo que exige democracia en Colombia. Pues María Fernanda y televidentes, fueron más de 5 mil personas las que asistieron aquí y que el presidente reiteró que vayan a las regiones a movilizarse para apoyar las reformas del gobierno. Esta es toda la información desde aquí de la Universidad Nacional, sigan ustedes en estudio.